Se dice habitualmente que la cara es el espejo del alma y parece, algunas teorías sostienen que es exactamente así, porque es mucho más que demostrar de quién sos hijo o directamente tu carga genética. La cara demuestra muchísimas cosas, parte de tu personalidad, eso sostiene en algunas teorías y además las predicciones sobre el futuro. Estamos con Gustavo Antunes, que es experto en Feng Shui. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por venir. Buenas tardes a todos. Gracias a ustedes por invitarme. Acá siempre dispuesto a que la gente aprenda y pueda crecer. Qué introducción importante, te estoy escuchando atentamente, lo que decís de la importancia genética y aquella posibilidad que tenemos de poder cambiar eso ancestral que tenemos en nuestro ADN. Viene así a la introducción, Candela, que me vino como anillo al dedo, que hablaba recién en las fotos de las famosas y cómo expresar el rostro al lavado. Y el Feng Shui en realidad tiene que ver con esta posición particular de un Feng Shui personal, donde nosotros a través de las cejas, los labios, los lunares, podemos interpretar la personalidad de la persona y podrás hacer una predicción hacia el futuro. A ver, imaginemos, que la gente te dice, vos sos parecida a tu papá. ¿Eso quiere decir que tenés la misma personalidad de tu papá, de acuerdo a tu teoría? No, no, porque también tiene que ver ahí los animales del horóscopo chino, el horario en que naciste que tiene con su ascendente, pero sí los lunares y la ceja marcan un mapa astrológico con ciertas tendencias. Algunas particularidades. Pero cuando uno lo puede, viene la introducción. Me estoy asustando, me estoy asustando. No, los estuve mirando, los estuve mirando y haciéndole algo. Me estuve sacando las fotos. Sí, les estuve sacando las fichas, mirándolos ayer en el consultorio, me fui, los miré, los investigué ahí en el Facebook. Tengo unas cosas buenas, tienen un buen año, chicos, ¿eh? Ah, bueno. Vienen, 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 los chicos de cada cinco. Vienen, 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 vienen. ¿Vienen o el que terminan? No, el que viene, el año de la cabra. El año de la cabra. Y pero todo se construye a partir de la hora. Escúchame, Gustavo, pero entonces eso quiere decir que hay predicciones absolutamente personalizadas, porque de acuerdo a tu cara tenés la predicción. Seguro, seguro. Porque suponete que vamos a entrar en el año de la cabra, que es un animal que tiene cuatro patas, que necesita del pastor para que la guíe, o sea que va a ser un año muy particular. Pero a su vez después... Esa es la general. La general, pero después tiene una psicología particular que eso hace a la vibración de lo que es el año. Bueno, empecemos con la personalidad. A ver, ¿qué podés decir de Leo Richardina, por ejemplo? Las pecas, las pecas de... Bueno, las pecas de Leo, las pecas tienen que ver con algo que en el Feng Shui se llama viento de primavera. Quiere decir que él va a ser muy, muy grande y va a tener una piel lozana, bien. Tiene la comisura de los, o sea, las marquitas. Vamos a tocarlo, Leo. ¿Me permite usted, Leo? Sí, adelante. Miren, vamos acá, dire. Estas rayitas que tiene acá, Leo, eso hablan de la longevidad, o sea que vas a vivir muchos años. Tienes una nariz donde hablas de esos pragmáticos, que por ahí te cuesta un poco las estructuras y seguís. Pero sí estás en el lugar adecuado porque naciste para la comunicación y algo que es muy importante que tenés... Vieron, ustedes que no creían en mí. Tenés mucha credibilidad y eso es importantísimo. Y es asombroso también, es muy importantísimo. Suele dar las cosas. Gracias, Gustavo. Se lo merece, señor, se lo merece. La pregunto, ¿no? Uy, menos mal. Cash, ¿no? Cuando pase la factura va a ser la cuestión. Bueno, vamos con Fernando, a ver. Fernando, bueno, Fernando si bien tiene una nariz que tiene, la estoy mirando desde acá, tiene una nariz que se llama hacedor de dinero, también es una persona que por ahí se tiene que contratar más en la meta, pero que es más pasional. En cambio, el Gus es como más frío, más calculador, y más inteligente y más previsor del futuro. Él tiene la capacidad de mirar el futuro y ser muy creativo y buscar cómo ser en la arena el granito que le va a dar la abundancia. Es verdad. Vos sos como más hacedor de dinero, pero tenés que poner como, sacar la debilidad en ciertos aspectos de tu personalidad y marcarlos más fuerte con respecto a la relación con tus ojos, ¿me entendés? Y por más que hay unos lentes tan grandes, igual te adivinamos. Igual, 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 igual. Te adivinamos igual. Te adivinamos igual. Te adivinamos igual. Te adivinamos igual. ¿Y la Cande? La Cande obviamente que tiene un... ¿Te gusta la natación? ¿En qué año naciste? 86. ¿Y qué día? Se puede decir, no me digas el año, no quiso ser poco caballero. 22 de marzo. No, ella lo puede decir. Sí, no, tal cual. Bueno, ella tiene que trabajar, bueno, es muy femenina. El 22 tiene una relación con la femineidad, con la madre, la relación con tu mamá y con respecto a lo que es la relación con tus parejas, la relación con la de tus padres. Tiene que ver una... Para mí tenés que trabajar un poco en la relación con el agua, o sea, hacer natación, trabajar en todo lo que sea acuático y eso te encauzaría en este año próximo de la cabra que vas a ver cómo salís adelante. Aparte, que el agua tiene que ver con la comunicación. Y vos estás trabajando. Tiene que ver en cuenta, natación, 2015 se viene. Bien, 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 bien. Me da un poco de miedo. ¿Por qué no, Su? Estás bárbara. Te juro que salís, sos muy líder, por algo comandás la nave en este momento y siempre en la tele te reafirmás de ese lugar. O sea, nadie te va a quitar de la conducción del lugar. Venís con muchos proyectos. Te vi un viaje a Europa, algo te me vas a ir. Hay un cambio muy positivo para vos este año que viene de la cabra. En el 2015. En el 2015, sí, sí. Sí, yo ya estoy hablando del 2015, ¿viste? Estamos ahí, de paso, y meto Chivex el 6, o sea, este sábado próximo. Estoy dando una charla ahí en Jujuy, Paraguay, en un bar, a las 7 de la tarde. Estamos hablando de todo esto, de todas las predicciones. Y sobre todo vamos a estar hablando de cómo armar el arbolito con el Feng Shui. Viste que el 8 van a estar todos armando el arbolito. Bueno, le tiro una. ¿Qué le parece, Susana? ¿Tiramos una para la gente? Para la gente, por favor. Pongan un rollito, todos chicos, pongan un rollito, un papel que diga qué es lo que quieren en lo personal, qué es lo que quieren en el amor, qué quieren en lo económico. En el arbolito. En el arbolito, en un papelito. Hacen un rollito y lo atan escondidito y lo ponen con una llave, que esa sea la llave que abra las cosas astrales para que venga todo aquello que cada uno esté queriendo lo personal. ¿Y dónde ponemos el arbolito, Gustavo? ¿En qué lugar de la casa conviene ponerlo más? Y yo lo pondría en el sureste, que tiene que ver con el sector del dinero y también esas luces traen una energía chipositiva. Sureste. El sureste es el sector del dinero. El sureste y si no, aquellos que quieran amor tienen que ponerlo en el suroeste, que representa el elemento tierra y el árbol tiene mucha carga de fuego por los adornos y también potencia la tierra en el suroeste para potenciar el amor. ¿Y si ahí justo tenés la cocina o el lavadero, lo ponés igual? Ah, la arrancás. No, no, lo podés. Bueno, aquellas personas que quieran cambiar de trabajo o que trabajen específicamente en la creatividad y necesitan un ascenso laboral en este 2015, lo pueden potenciar poniéndolo en el noreste, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos los benefactores o aquellas personas útiles que aparecen en nuestras vidas para darnos una mano, para ayudarnos. Bueno, ¿en los que tienen problemas de salud o dónde lo tienen? En el este. La salud tiene que ver con el TNG, que es el médico celestial, y tiene que ver con el este. Y del este sale el sol, el amanecer, el horizonte, energía ya bien positiva. Y está el río, obviamente. O sea que tiene que ver con la madera, tiene que ver con el agua. Bien. ¿Y charla cuándo? Este sábado 6. Este sábado 6. A las 19 horas en Jujuy, Paraguay. Los invito a todos que se metan en mi Facebook, Gustavo Antunes, y ahí van a encontrar todo, así no quitamos el tiempo acá en la tele. Ahí está. Un placer, chicos. Muchas gracias. Un placer. Buen año. Nos vemos. Gracias.